Hola, ¿qué tal? Estás en Cocina a las 7. Si ves esta planta en la calle o en el huerto, y ves que empieza a crecer, no la arranques, déjala que crezca porque tienes un poderoso remedio para el insomnio. Y gracias a mi Cristo Santo de la vida, porque nos ha dejado una gran herramienta para poder conciliar el sueño. Le agradezco tanto a mi Cristo, bueno, porque entre tantas plantas medicinales que ha dejado, ha dejado también esta poderosa planta. Es así entonces que es importante arrancar toda la maleza que hay a su lado para dejar que esta planta crezca, para dejar que esta planta se forme y podamos también tener por muchos más días esta poderosa herramienta. Es también de decir que entre más la tomemos, vamos a llegar a un momento en que ya no la necesitaremos, no crea dependencia alguna. Pero podemos argumentarla, o argumentar un buen descanso, podemos estar evidenciando un buen descanso con esta planta llamada hierbabuena y es bastante efectiva para los procesos. Aquí estoy tratando de arrancar toda la maleza. He también visualizado muchas matas, muchas medicinas en esa parte, en ese huerto. Procedí inmediatamente a limpiar cada una de esas partes y no dejar pasar esa oportunidad de tenerla. La manera de preparación es muy fácil. Vamos a realizarlo de dos maneras. Existen dos maneras y yo considero que la segunda es la mejor, ya que los nutrientes de esta planta son generados de una mejor manera. La primera es a través de dejar hervir, es decir, agregar a la misma vez todo lo que es agua y algunos componentes de limón, lo que queremos agregar, pero inicialmente agua y hierbabuena y dejarla hervir por aproximadamente 10 minutos. Lo siguiente o la siguiente preparación que para mí es la mejor es primero colocar a hervir el agua inmediatamente que esta hierba, bajarla, agregarla en un pocillo y agregar la hierbabuena, previamente lavada obviamente ya que esto lo vamos a ingerir, pero agregamos la hierbabuena y la dejamos que esta se repose. De esta forma, el líquido, es decir, el agua que está hirviendo va a desprender de este tipo de planta todos los nutrientes más que hirviéndola. Entonces, para mí es considerable tener siempre presente esa segunda opción y tomarla siempre en las noches, ya que es un remedio para conciliar el sueño, no, es recomendable tomarlo en las mañanas, ya que quedaríamos entonces o tendríamos sueño durante el día.